Bueno, la pérdida de especies es uno de los grandes problemas del medio ambiente en nuestro planeta. Se calcula que la tasa actual de extinción de especies es entre 100 y 1000 veces superior a la natural. Esto significa que estamos perdiendo del orden de 18.000 a 55.000 especies todos los años, 150 especies al día. Esto es una tasa de extinción que se ha venido a equiparar a la que sucedió cuando desaparecieron los dinosaurios de la Tierra, lo que llaman los científicos la sexta extinción y es la primera extinción provocada por el ser humano. En nuestro país también hay unas grandes amenazas a la biodiversidad. En nuestro país, en España, un 30% de los vertebrados están amenazados y un 15% de las plantas están en peligro de extinción. Por todo ello, en el Día Mundial del Medio Ambiente, las cinco organizaciones de defensa del medio ambiente pedimos que se elabore una estrategia española de conservación de la biodiversidad que permita luchar contra los impactos que ocasionan las políticas sectoriales, como la agricultura, la pesca, los transportes o las infraestructuras y que se elaboren los planes de gestión para la Red Natura 2000 y los planes de recuperación para las especies en peligro de extinción.